Vamos con lo que viene siendo el vídeo, que va a ser un vídeo de miedo Luces fuera Ajusta el volumen Para escuchar los susurros Me cago en el juego de m*** No me ves, no me ves, no me ves Pa' arriba, pa' arriba Así, recto, cuidado Mike, no te salgas Cuidado Lo saco una bañera, creo que quiero cagarme en miedo 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 Que asco Que asco Fue de anuncios de Youtube Sigo vivo, sigo vivo, sigo Ahora no Que asco Ahora no Que as tiene encerra en mi cuarto ¡Aaah! 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 ¡Joder! Susto me ha dado ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es tan grande? ¡Joder! Me cago en todo Aquí Esto quita, no mire a ese tipo No mire a ese tipo Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien ¿Vale? Máscaras Máscaras Porque ahora están viniendo eso ¿Vale? No quiero desactivarte ¡Aaah! 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 Aquí vamos a ir agachados porque este suelo suena Y la llave Vale, está aquí la llave Ha sonado el suelo otra vez Ha sonado el suelo ¡Corre Mike! ¡No! ¡Pero que asco! ¡Aaah! Estamos en el baño Estamos en el baño Estamos en el baño Explorando la casa ¿Qué mierda es esto? ¡Tú! ¡Darme un hacha! ¡Darme un hacha! ¡Quiero ese jarrón! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es una sombra mía! ¡Qué susto me he dado! Me está llamando a la puerta ¡Aaah! 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 ¡Maldito payaso! Mira, la puerta está ahí Corre, corre, corre ¡Aaah! 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 ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡Aaah! ¿Qué ha sonado? ¡Está, está crujiendo el suelo! Voy a ir al mario Voy a ir al mario ¡Eh! ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡He visto algo! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Uy! Uy! Es de mucho ruido Vale, vamos a pillar las llaves ¿Dónde están las llaves que he visto yo? ¿Había visto la llave? ¡Aqui! ¡Me la llevo! ¡Eh! ¡Pilla la llave! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaaaah! ¡Porqué! ¡Aaah! ¡Lo plomo! No Entonces llamamos, el tío va a abrir la puerta y cuando abra la puerta se las deja abiertas, ¿no? Como la última vez Ok, ay, que no me has podido, vale, ah, ah, joder Vale, corre Mike, corre, 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 tienes que esconderte en el armario, ¿es un armario?, ¿es un armario?, ¿es un armario?, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado La puerta trasera tiene la respuesta Que asco de as desgraciado Bien, está aquí, ¿no? Vamos a intentar esta vez hacerlo bien, que no me pille, ¿vale? ¡Ah, ah! ¡Que estaba sin llave! ¡Que estaba sin llave! ¡Que hay una trampa aquí! ¡Hay una trampa aquí! ¡No, no! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Pero, ¿cómo lo ha abierto tan rápido la vieja asquerosa? ¡Vieja asquerosa! ¡Vieja asquerosa! ¡No! ¡Joder! Me pone muy nervioso que se está moviendo, ¿por qué no me puede quedarse viendo la tele? Tranquilamente ¡Hostia! ¡No! Sube, sube, no me pilles, no me pilles, no me pilles, no me pillas, ¡Que no! ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡No! ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Qué asco! Vale, aquí en la cocina, creo que el único cajón que hay... ¡Ah, que esto también se puede abrir! ¡Esto no lo sabía! ¿Todo esto se puede abrir? ¡Ah, ah, ah! ¡Que se ha reído! ¡Qué susto me ha dado! Es que lo he oído, lo he oído en la nuca No estoy viendo nada, tío No veo nada Estoy avanzando ¿Qué hago? ¡No! ¡Máscara! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sigo amigo! ¡Ay! ¡No lo pides! ¡No lo pides, Mike! ¡No lo pides! ¿Qué es esto? ¡Alerta! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! Hay que ayudarle a que no pierda, porque si no se enfada con... ¡Aaah! ¡Hé a Alberto Windows! ¡No tengo que estar atento a ellos! ¡Aaah! ¡Hay que visitar aquí los productos de 23! ¡Aaah! ¡ guey esta! ¡No! 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 ¡Es el que está jugando en Freddy dentro de Freddy ¡Que asco! Conre, corre, corre, sale a esa bruja Que un cepo, un cepo, un cepo, un cepo, no puedo, no, 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 no podía, no podía quitarme el cepo, que susto me dao No, no puede ser, no puede ser, no es maldita mente posible, como se puede tener tan buena suerte de que estuviese ahí tío No, 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 que susto, que susto me ha dado, 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 que susto, que ella que iba a ir a la puerta, que susto, me cago en todo, esa no me la esperaba ¡Eh, eh! ¡Que NO PUEDO PASAR!¡¡NO PODO PASAR! ¡LO Me monto mis películas, pero tiene sentido, ¿no, o sea? Si vosotros esta hecho el juego? ¡¡¡AHHH precies por aquí por aquí, por aquí por aquí por aquí por aquí, por aquí por aquí! He tirado esto, he tirado esto Tira esto, he tirado esto, he tirado esto Avanza, avanza, avanza No viene, ¿no? A ver, entonces Han llamado al teléfono ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo!